Los rivales directos, no lo ha obtenido hasta ahora. Allí se viene otra vez gimnasia, es grima de Jujuy. La metieron larga otra vez para que corra Callejo. Aquí se viene Callejo, la aguanta Callejo, falta sobre Callejo. Falta de Chávez roja directa. Expulsado Chávez, roja directa. Le voy a dejar a usted Mateo Ferrer que lo analice. En la confusión, seguramente Suárez jugó al fútbol. Entonces, sabe de la calentura que puedan tener los jugadores de Talleres. Va directamente a cortarlo al cuerpo de Callejo. La falta, tal vez en el primer tiempo.